Hola, para el ciclo Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor, este poema mío que se lo he dedicado a una gran amiga lejana, no tan lejana, a alguien que quiero mucho, María Casiragui. En su momento se lo dediqué a ella, a una admirable muchacha. Era muchacha yo, toda sensualidad y sueños, jugaba a cerrar los ojos y extendía mis manos como si tecleara el aire queriendo palpar a ciegas el universo. Estuve siempre en uno de esos mundos que giran en la noche y convulsionan intentando iluminar como cualquier estrella. Gracias.